Ando en el Maybach, me play back, cada vez que suelto un tema es un way back Me vendo como el crack, y ustedes cogiendo rebotes como el Jack, nigga Pulo basquean mi lead, todos los ojos tan en mi Todos los cueros tan pa' mi, ahora no me hace hablar de on me Yo un boss, yo un business, a mi nivel no me llegan los pilas Patigo amarillo son de a cien miles, pa' que va mi casa pa' rescindir el I got the sound, 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 kilo no pound, pound, pound A que te hacemos pow, 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 y te ponemos down, down, down El dinero trae el sonido, y el sonido trae el dinero Pero, del gero llega el O6-0, Draco para, me está llamando el joyero Es que yo tengo el sound que no lo deja dormir Cada vez que tu sabes, solo te hablan de mí El sound lo tengo yo, el sound lo tengo yo, el sound lo tengo yo, hey Es que yo tengo el sound que no lo deja dormir Cada vez que tu sabes, solo te hablan de mí El sound lo tengo yo, el sound lo tengo yo, el sound lo tengo yo, yeah Súbete, déjalo que se sienta, el sonido manda en el vestido Por el balance que tengo guardado en mi cuenta Y si tu no tienes cuenta, no cuenta, tu no genera ni pa' pagar lo de la renta Tu venta está lenta, tu no eres lo que aparenta Tu no sabes lo que es bueno sacar de la renta En aviones, el cajero, si te pasas te la dejamos pisar Un flow demasiado, alto de la foto y el flash El mínimo un millón en cash No viajamos si no es first class Aunque mi amina me tiran y se comparan Paran, porque donde yo llego las aguas se paran Y es que yo tengo el sound que no lo deja dormir Cada vez que tu sabes, solo te hablan de mí El sound lo tengo yo, el sound lo tengo yo, el sound lo tengo yo, hey Y es que yo tengo el sound que no lo deja dormir Cada vez que tu sabes, solo te hablan de mí El sound lo tengo yo, el sound lo tengo yo, el sound lo tengo yo, hey Yeah Tu lo ves family Nosotros estamos cambiando el formato de hacer música Young King, demasiado avanzado pa' tus oídos The King, there is only one King Draco B, Chris Yo amo mi barrio Estúdios Yo amo mi barrio Estudios